Estrenamos la semana con una apertura de la sesión sin sobresaltos. El IBEX 35 crece un 0,24% con respecto al último dato que recogíamos el viernes y se sitúan los 9.122 puntos. Las bolsas europeas también han abierto todas en verde, sin embargo, tras suceder los primeros minutos de la sesión, estamos viendo que los resultados comienzan a darse la vuelta, están empezando a haber ligeras caídas. En el selectivo en la apertura encontrábamos subidas que no llegaban al 1%. Ahora destacan a Cerinox, que crece un 1,20%, tras presentar sus resultados trimestrales en los que sus beneficios se han reducido un 44%. La compañía, sin embargo, ha crecido un 100,3% con respecto al trimestre anterior. Amadeus ahora mismo creciendo un 1,03% e IAG, que cerraba la semana pasada con resultados muy positivos, creciendo un 1,07%. En el lado de las caídas, ArcelorMittal bajando casi un 2,5% y Yence, que continúa su mala racha y empieza este lunes perdiendo dos puntos porcentuales. Datos negativos también para los cinco grandes valores del selectivo, Los que más destacan son CaixaBank e Inditex, que arranca la sesión perdiendo más de medio punto porcentual. En el mercado de divisas, el euro se cambia a 1,12 dólares, el barril de Brent por encima de los 71 dólares y la prima de riesgo española casi en los 103 puntos básicos.